Trabajaremos duro para que ustedes nunca más tengan una pizca de poder, le advierten al líder del PAN. La noche del jueves, Marco Cortés, líder nacional del PAN, lanzó un post de Twitter donde refiere que su partido ganará las elecciones en Sonora, junto, escuchen, increíble, a Diego Fernández de Ceballos. Sin embargo, la comunidad en redes opina lo contrario. Así lo dijo Marco Cortés en su cuenta de Twitter, las elecciones del 2021 van a marcar el futuro de México, debemos trabajar como nunca para cambiar la realidad nacional. Me dio mucho gusto saludar a Diego Fernández de Ceballos y platicar con las y los panistas de Sonora, si hay de otra. Por su parte, el usuario Víctor Navarro declaró que la gente trabajará duro para que la derecha no tenga nunca más ni una pizca de poder, le reviró a Marco Cortés. También le recordaron que ahora el PAN tiene varios gobernadores que en el 2013 aprobaron en cámaras la reforma energética, además de que recibieron claramente sobornos. Así se los hizo saber Cecilio Díaz Gómez. Para tu información Marquito, hay seis gobernadores que en el 2013 aprobaron la reforma energética. Hoy Emilio Lozoya revela que la bancada panista recibió 52 millones de pesos en sobornos. Así o más claro. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.